Un hombre fue detenido en el distrito de Jovenau tras presuntamente ingresar y hurtar prendas de vestir, perchas y dinero en efectivo de un comercio de la zona. El día de la fecha, siendo las 09 horas, personal de este departamento, apostado en la oficina regional de Colonias Unidas, realizaron un procedimiento de aprehensión de personas y recuperación de objetos denunciados como hurtados. En horas de la mañana, en una zona boscosa del barrio universitario del distrito de Jovenau, donde se logró la aprehensión del ciudadano Elisandro Ramón Galeano Martínez, paraguayo soltero de 19 años de edad, domicileo en el barrio San Juan del distrito de Jesús, y lográndose la recuperación de los siguientes objetos, dinero en efectivo la suma de 1.500 pesos argentinos y 84.000 guaraníes, dos bolsas arpilleras conteniendo prendas de vestir nuevas, otra bolsa de polietileno conteniendo prendas de vestir también nuevas y varias perchas. Esto debido a que el local que había sido hurtado, denominado Mil Modelitos, se encarga del rubro de la venta de prendas de vestir, ¿no? Dicho local se encuentra situado sobre la calle Guillermo Jutra, de la ciudad de Jovenau, propiedad de la víctima Nancy Miete Amaro Sisman, domiciliada en Trinidad. El personal de este departamento, por su función a la investigación de ese hecho, lograron recabar datos o informaciones de que esta persona se había ocultado o se había internado en esta zona boscosa con las bolsas encima, ¿no? Y el mismo aparentemente trataba de dirigirse o de trasladarse hasta su ciudad. Entonces, tras un rastrillaje en el monte, se lo localizó en la espensura del monte, ya con los objetos hurtados en su poder. Por lo que se procedió a su prevención y a la incantación de las evidencias. Este procedimiento fue comunicado al agente fiscal de turno de Colonias Unidas, la abogada Blanca Saucedo, quien dispuso que Elisandro Ramón Galeano Martínez, guarde reclusión en la comisaría 12 de Jovenau, en libre comunicación a disposición del Ministerio Público, mientras que los objetos fueron remitidos a esa unidad fiscal. El mismo es abribundo del Distrito de Jesús y ya se encuentra a disposición del Ministerio Público.